Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash, buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Estamos a través del canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl AC, en nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad, donde vamos a tener oportunidad de ver nuestro tercer episodio correspondiente a la cultura chichimeca. Así que vamos a iniciar nuestro recorrido por territorio guerrero, por territorio salvaje, no en el sentido de inconsciencia, sino en el sentido de fuerza, de intensidad. Así que, pues vámonos de lleno. Bueno, tuvimos oportunidad de ubicar esta cultura chichimeca, que ya vimos lo compleja que es, que no nada más es la bora de salvajes y guerreros perros, no para nada. Nos ubicamos en el periodo posclásico, también en la caída de Tenochtitlán, y también en el periodo colonial, aunque vimos que hay otro tipo de chichimecas, que los que nos mencionaban en el siglo XIII, también es importante tenerlo en cuenta. Y tuvimos oportunidad de ver esta extensión en este ciclo de colonias de destrucción. También que esta resistencia de la toltecayo y los chichimecas, bueno, que tienen varias acepciones y tienen varios significados. Tuvimos oportunidad de ver que chichimeca en sí es la gente que tiene tejidos, en la que abunda en ellos, no nada más es esta gente chichimeca, propiamente denominada así salvaje. También hay vinculación con chichimecas náhuac, chichimecas otomíes. Y tuvimos oportunidad de ver también que aparte de esta filia, siempre aún sobreviven grupos como los chichimecas juanás, en el estado de Guanajuato, que conservan sus mitos y sus tradiciones originarias. Esta migración que hizo Xolot, que dirigió este tlatoani, este guerrero. Aquí está una imagen de Xolot y tuvimos oportunidad de ver también que esta ocupación chichimeca que va más allá de esta imagen icónica, de esta imagen de salvajismo, también nos explica cómo este pueblo chichimeca, esta cultura chichimeca, se integra de tradición tolteca, también tienen esta característica, integración del tonal y del nahual. Nada más es esta imagen, tuvimos oportunidad de ver estos territorios y cómo dentro de los chichimecas, estos pueblos se encuentran los correspondientes a los cachcanes, huachachiles, también los huamares, panes, tecueches, zacatecos, y cómo va más allá, ¿no? También la reputación que tenían, deben ser los mayores licheros, guerreros fuertes, dedicados, que dieron gran resistencia. Aquí vemos este lifo Xochipila, aquí vemos la flor Xochipili, el niño también, el cerro de Xochipila, y aquí fue donde se desarrolló una de las batallas de resistencia. Vamos a ver también, vemos una introducción de lo que fue la Guerra del Mixto en el 1541, y también hicimos este recorrido por lo que ocurría con Pizarro allá en el Tahuantinsuyo, con los incas y esta resistencia que también se dio con estas culturas hermanas del sur. Vimos también cómo con la caída de Atahualpa, la resistencia que emprendió Tupac Amaru en el siglo XVIII, pues fue un ejemplo, ¿no?, para abolir la esclavitud, y también sirvió como un parteaguas, ¿no?, para el respeto a los derechos humanos. Así como fue importante esta labor que desarrolló Tupac Amaru, quien corrió un destino cruento, quien enfrentó esta batalla con valor, aunque murió descuartizado, ¿no? Bueno, intentaron descuartizarlo, lo decapitaron y regaron sus partes por todo el territorio, ¿no?, o puntos principales que sirvieron también para mostrar lo que les pasaría a la gente si se levantaban, ¿no? oportunidad de ver también en este ciclo, ¿no?, como Gonzalo Guerrero, en 1511 también, cuando llegó a esta zona del Mayab, se quedó con ellos, pues, prácticamente los primeros mestizos, ¿no?, que nacieron, ya que él se casó con una maya originaria, y de hecho, pues, él se aprendió el maya también, ¿no?, como fue el caso de este intercambio cultural, ¿no?, que se dio por esta circunstancia de el encuentro de los mundos, ¿no?, ahora ya en plataforma continental, allá en tierras del maya. Así que, pues, para terminar, subimos, ¿no?, como subió el caso con Marina, ¿no?, que también fue una mujer que no nada más era malinche, no era malinche, ella estaba instruida y jugó un factor determinante, ¿no? Si no hubiera sido por ella, difícilmente se hubiera dado las circunstancias, ¿no?, de que ahora están con sus pros y sus contras, pero jugó un factor determinante, ¿no? Así que, después de esta caída de Tenochtitlán, ¿no?, a través de este sitio, con tres meses de resistencia y ya siendo el día 13 de agosto de 1521, cuando cayó Tenochtitlán, la resistencia se dio, ¿no?, hubo caídas, hubo muertes, los españoles siguieron en la búsqueda de tesoros hacia la zona norte, y aquí es el territorio de Nueva Galicia. Cuando llegaron aquí, se encontraron a estos salvajes, a estos chichimecas, vemos a Cuauhtémoc, ¿no?, quien dio también esta resistencia, pero también fue un héroe, pero también los chichimecas lo fueron, y dieron una batalla salvaje que exigió la dignidad, y hoy vamos a continuar en esta inercia, con este libro, es nomás el de Francisco Tenamaste, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos de Miguel León Portilla, editorial DIAN, para que puedan conseguirlo, es una obra excelente, una investigación muy detallada, profesional, como nos tiene acostumbrados el maestro Miguel León Portilla, y pues vamos a ver un poco de esta historia durante este capítulo, así que pues vamos a dar lectura, y es importante tener en cuenta, en base a esta investigación, esta aportación que nos brindó León Portilla, entre una de tantas, apreciar estos mapas, ¿no?, que nos muestran cuál era este contexto, en el que habitaban los antiguos pueblos chichimecas, ya vemos que son Cachcanes, Huachachiles, Zacatecos, entre otros, vamos a hacer un acercamiento a esta imagen, donde vamos a tener oportunidad de ver entre todo ese, entre todos estos, regresamos aquí, listo, quería que viéramos este detalle, y por qué es importante visualizarla, observemos, aquí nos están haciendo una descripción de cómo eran los chichimecas, hay uno que sí tiene su arco, su flecha, su taparrabo, como que esa es la imagen más común, más icónica o representativa de estas culturas chichimecas, pero también podemos apreciar que hay tejidos, están cubiertos, imagínense, en esa zona de Zacatecas hace un frío tremendo, para andar así en taparrabo, no, entonces, a partir de la revisión de documentos históricos, podemos tener mayores elementos, que las descripciones, que han dejado una imagen, no es parcial, que no corresponde, sí es cierto, usaban esto para momentos de calor y demás, pero, también es, y esto es lo que no se conoce, y esto es importante que nosotros, lo vayamos, revisando, aquí también podemos ver, dentro de estos mapas, cómo las exploraciones, siguieron por el Pacífico, recordamos también que en la zona del Golfo, de Baja California, que llaman también Mar de Cortés, pues hasta allá llegaron, porque tenían esas intenciones, y vemos los flechadores, que tenían fama de serlo, como tuvimos oportunidad, de ver, y de leer, en nuestro programa anterior, en esos relatos, que nos describían, cómo podían lanzar una manzana, y eran tan diestros los Zacatecos, que lo flechaban, y pobre manzana, quedaba toda hecha puré, ¿no? Entonces, por esto, es importante, ¿no?, revisar, este tipo de, de documentos, para expandir, nuestra perspectiva, vamos a hacer también, un acercamiento, a la parte superior, donde, pues vemos, esta, este complemento, que se hace, a la imagen, inferior, aquí, se pueden también, describir, alguien, en Hispania, Novae, Nueva España, ahí está, apreciar, ¿no?, estos elementos, que son también, interesantes, acá podemos ver, dicho, todavía, todavía, hasta, esas épocas, ven aquí, animales, astados, pues, en México, en esta zona, todavía, para aquellos, entonces, del siglo XVI, todavía existían, búfalos, o, bisontes, hasta qué punto, llegó la depredación, ¿no?, que ahora prácticamente, están extintos, del territorio mexicano, pero, según, esfuerzo, y un programa, de reintroducir, a estos bisontes, a, parques nacionales, en, allá, en la Sierra Madre, en Chihuahua, desafortunadamente, parece que va bien, pero, antes, esas planicias, estaban, también, cubiertas, con estos, animales, ¿no?, fue cuenta de la explotación, que, terminaron, prácticamente, extinguiéndose, suerte semejante, corrieron, en la, en el sur, de Estados Unidos, ¿no?, donde, estos, animales, pues, con su fuerza, con su pelaje, con su bravura, bueno, con esa energía, ¿no?, característica, fueron, también, aniquilados, cuando se dio, esta expansión colonialista, ¿no?, de estas, trece colonias, que, desde el, océano, Atlántico, comenzaron su proceso, de, de expansión, y de destrucción, de todo lo que encontraba, ¿no?, con, también, esa mentalidad, esa finalidad, de tener tierras, de tener, esclavos, de tener riqueza, a costa de todo, aún, destruyendo, a estas culturas, como, como lo hicieron, delegándolas, a, a pequeñas reservas, ¿no?, entonces, eh, vamos a, a, a seguir, adelante, con nuestra presentación, es interesante ver, estos, estos detalles, ¿no?, que, que, que son bastante, eh, interesantes, así que, ok, ahí, estamos bien, nuestra siguiente, lámina, pues, iniciamos con esta, guerra del misto, ya tuvimos un pequeño, eh, una pequeña introducción, pues, vamos a ver, que, esta guerra del misto, misto, eh, también, significa, viene del, misto, misto, es gato, en, en náhuatl, eh, la dejamos con misto, porque, eh, para tener esa referencia, ¿no?, aunque, en sí, la forma correcta es, misto, pues, los textos vienen, en esta, eh, escritura, así que, eh, escritura alfabética, colonial, eh, vamos a ubicar este contexto, ya sabemos que fue en 1541, cuando se desarrolló, después de la caída de Tenochtitlán, en 1325, eh, y, fue, dirigida, fue coordinada, por, eh, Francisco Tenamastle, pero también por otros personajes, que vamos a conocer, en esta sesión, rebeliones generalizadas, en los pueblos de Xichipila, Teocaltiche, Noxistlán, Etzatlán, y Tecuila, muy pronto, la zona septentrional de Nueva Galicia, incluyendo el área de los estados de Zacatecas y Jalisco, se levantó en armas,